Entonces me voy a poner acá para que pongan más atención en la imagen. Bueno, voy a empezar con una reflexión que hice. Nadie está arriba de nadie, ni los policías sobre los estudiantes, ni el gobierno sobre el pueblo. Hay situaciones en donde no sabemos qué hacer, situaciones de shock. Somos animales, nos paralizamos. El pueblo no le debe temer a la autoridad, la autoridad es del pueblo, nosotros somos el pueblo. La información es el mejor escudo contra el abuso del poder, un escudo de tiempo. Pero no basta con informar sobre los derechos. Tenemos que aprender a actuar para que no llegue ese abuso. Bueno, después de la descripción Xiongou como aplicación, es un app en contra del abuso de poder. Utiliza la tecnología como un escudo en la ciudad, proveiendo información a los ciudadanos. Es imposible acabar con el abuso de poder como un acto de magia. Tenemos que informar a los ciudadanos y empezar a actuar. Después es un ratito de Amnistía Internacional, una página en contra de los dos poderes internacionales. Bueno, entonces, el abuso de poder, el problema. Nuestro problema a tratar para resolver con esta solución es tratos apenas crueles, inhumanos o delegantes que desempeñen un papel central en las actuaciones policiales como un fin. Los ejemplos de abuso de poder más comunes son atemorizar, extorsionar, torturar, golpear, ahorcar o hacer una dieta de puerto. Después comparamos los datos de los casos de abuso de poder en México, registrados del 2003 a la comparación del 2012, que aumentaron un 900%. O sea, está súper cañada la situación. Más de cinco buzos por día, un buzo nuevo cada buque del día. Lo justo es que no exista ninguno. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues con una campaña. Una parte importante de la campaña es la habilitación. Debe existir una relación estrecha con líderes de opinión en redes sociales, videólogos o tweetstars, ya que ellos son los que tienen la atención de las personas que necesitamos empezar a mover, que son las que tienen los problemas, los chavos. Tenemos que inserir en opinión pública. Toda la aplicación empieza con la retroalimentación inicial. Debemos conocer la información realmente necesaria para poder defendernos y saber cómo se critica, saber cómo utilizarla. Tenemos esta información por medio de Trending Topics. Conocemos los problemas reales a los que se enfrentan la ciudadanía con relación a abusos de poder. Ellos mismos nos dan la información que necesitan saber. Juntamos la información, la analizamos y después se la devolvemos, pero ya útil, ya con resultados. Para proveer la información justa en el momento justo. El proyecto combate problemas de tres ejes. La prevención, la protección y la persecución. La primera, una parte de la AFP es, ya que tengamos la información, la base de datos, la separamos creando filtros y tags. Después la justificamos con el código penal para el Distrito Federal, el código civil del Distrito Federal, la ley de cultura cívica, ley federal de los derechos de consumidor y el reglamento de tránsito. También vamos a meter el código de ética y, bueno, todos estos códigos son nada más del DF, ya que, pues por ahora nada más se va, nos vamos a dedicar a esa zona. Ya que están justificados, ese lenguaje que está descrito en las leyes lo adaptamos para que sea coloquial sin tecnicismos, para que lo podamos utilizar en caso de emergencias. Como resultado, vamos a tener una guía, ¿qué hacen en casos específicos de abuso de poder? Pasos a seguir, guiar al usuario en situaciones de shock y transmitir información a las claras. Esta parte para informar al usuario sobre los procesos y enfrentar las consecuencias. O sea, sí vamos a poner cómo defenderse, pero también las obligaciones que tiene. O sea, si cometer un delito, tienen que saber cuál es la multa correspondiente para que, pues, no exista ya combatir el problema de raíz. Después tenemos que, bueno, hicimos una vinculación con oficinas del Ministerio Público y Juzgados Cívicos, un directorio. Más abajo viene una imagen para que se den una idea. Bueno, otra parte de la app, siguiendo la misma línea, ya que tienes la información, viene la retroalimentación que es con forma de formularios, llenas de formularios describiendo tu situación y cómo la autoridad actuó contigo. Después de esto viene la movilización, ya que ese formulario se sube a redes sociales y ya con un tweet o en Facebook, pues, se empieza a comentar los problemas que ya han existido en la sociedad. La sociedad se empieza a preocupar de un problema cuando se entera que potencialmente todos podemos salir afectados. Así es como se empieza a movilizar. Después, con ese formulario se crea un dataset y, bueno, estamos creando ya más datos. Para mapearlos y sacar gráficas y todo lo bonito del teatro. Estas ya son unas pantallas de... Bueno, este es un caso. Aquí pusimos conductor. Ya que apretas conductor, te sale el menú del medio. Estos son los casos que ahorita tenemos. Nos falta la retroalimentación inicial. Es una parte fundamental. Entonces, estos son algunos casos que nosotros sabemos, pero tenemos que completarla todavía. Y un caso que pusimos es tener relaciones sexuales en la vía pública, cuando ahí describe que no es ilegal, los derechos que te defienden, los que proceden, y toda esa onda. Sí, hay datos muy curiositos. Después, ese es formulario. Nombre de la autoridad. Número de patrulla. Desempeño de la autoridad. ¿Es positivo o negativo? ¿Qué faltas cometieron? Ahí se anuncian las faltas y ya tú puedes detectar cuáles te cometieron y en qué nivel se cometió la falta. Ya sea policía preventiva, tránsito, ministerio público, cualquier autoridad que vaya. Y ya después está el botoncito de share y ya compartes y ya todos empiezan a ver qué onda. Después, en caso de que existan una combinación de tracks fuertes, por ejemplo, policía, golpes más sangre, es un punto rojo. Es como, wow, aguanta. O sea, esto está cañón. Entonces, es una autovinculación con derechos humanos o ministerio público. Queremos desarrollar algo así para que, por medio de una videollamada de emergencia, puedas evitar que exista un abuso de poder más cañón. O sea, para poder llegar a un diálogo antes de que se cometa el gran abuso. Después, bueno, video de producción. El contexto de la aplicación es súper importante. Tenemos que crear un contexto en la sociedad para que de verdad tomen la aplicación como una herramienta. Entonces, vamos a producir un video para publicidad. Entonces, ¿a dónde? Y también la videopublicidad producida, sugerida. Esta va a estar hecha por los youtubers y así. Ellos, al ser líderes de su opinión, pues, tienen al público. Entonces, saben perfectamente cómo comunicar las cosas. Y nada, vamos a hacer que ellos comuniquen cómo funciona y cómo es una herramienta de verdad. Después, la otra parte de la prevención. Se divide en dos en consejos o guías semanales. Para tener así un, como... Los usuarios constantemente abriendo la aplicación, aunque no tengan problemas principales, con consejos o guías semanales, se lanza una notificación push. Y ya puedes abrir infografías, datos, cosas así, para que no tengas que experimentar cosas negativas para tener conocimiento. Y después, consulta a ministerios públicos. Bueno, aquí ya es el directorio. Diferencia el ministerio público con su grado cívico, datos y así. Y bueno, esta es una infografía que sacamos de Proyecto Justicia. Y bueno, es sobre el video proceso. Y acá estas son las que producimos nosotros. Cosas que no te deben pasar en el antro. Que te nieguen el ticket. Bueno, ya son los casos de así. Estas las hizo un compañero que se dio fotografía y es ilustrador. Entonces, pues, aprovechamos conocimiento. Causas para ser detenido en vía pública. Lo que te pueden hacer. ¿Por qué te pueden detener y por qué no te pueden detener? Esto es para prevenir que exista el abuso de autoridad. Bueno, después. Puntos a tomar en cuenta. El contexto, pues, ya lo expliqué. También vamos a crear una página web en donde existe información relacionada para crear un contexto. Tipo historias, ejemplos, abusos, contenido visual. Para que el sector lo vea y, pues, empiece a concentrarlo. Y el uso de redes sociales es movilización. Para que, pues, los actores pasivos hacer que los ciudadanos adopten la causa y promuevan ellos mismos. Y después, el registro de usuario. Esta, como ya no es una simple aplicación, debemos tener un control del usuario. Y por medio de, pues, un formulario ya tenemos los datos para que se tome más en serio la app. Bueno, y el marco teórico para legitimitar el proyecto es necesario mostrar imparcialidad. No ocultar información. Que la información sea de utilidad práctica. O sea, que la información le sirva y que sea de utilidad social para que combate un objetivo. Y, bueno, más allá del déficit, estos son los puntos que saquemos. Más de 112 países encontraron tortura en sus ciudadanos. En 21 países hubo desapariciones forzadas. 80 países sometieron a personas a juicios injustos. Y en 57 países se detuvo a presos de nacerse. Después. El abuso de poder es un problema del gobierno a nivel mundial. Según conclusiones de la ministra, el sistema de justicia no puede o no quiere prevenir la tortura. Y apenas se aplican las alagüedas para, clave para hacerlo. Durante el año pasado se detectaron casos de abuso de los derechos humanos en 159 países de todas las regiones del mundo. Esto puede servir como herramienta para que el propio sistema repare los errores que existen dentro de él. Confrontando por un lado y cooperando con el otro. Queremos que exista una relación con el gobierno para que el mismo gobierno vea los datos y empiece a actuar. Y bueno, se limpió su... Y esta es una frase que me latió. Que de ahí dice, el poder vigila a la gente, pero ahora también se puede vigilar a él. Y bueno, después ya vienen las ratitas y todo eso. Y bueno, la verdad creo que esto no es una app, es una herramienta. Escribimos algo que dice, decimos que somos ciudadanos, pero no sabemos serlo. Sabemos que tenemos derechos, pero no los exigimos. Esto no es una app, es un cambio social. Y ya era. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno.